jajajaja ¿que haces? estoy viendo un video de este pavo que es brutal es amazing llevo enganchado su canal desde hace mazo tío es brutal ¿y esto? bro ¿y esto? ¿como ha llegado aquí? ¿lo has traído tu? yo no ¿a que si? no ¿no lo has traído tu? no no tengo ni idea bro ¿quien ha traído esto? esto es amazing pones supercel que guapo tío esta flama pero es que no puedo parar de ver a este pavo es buenisimo ¿estas preparado? yo no se eh en verdad no se si estoy listo ooooh wow wow llegamos tarde mira tócalo tócalo te ha grabado la mano ooooh esta guapo eh esto se puede sacar vale vamos a verlo porque esta guapisimo lost and crowned a class sorry man esta 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 guapo vamos a verlo oh man a ver cheque hace poco sacaron como un corto relacionado con esto esto es tan ingles tu sabes ingles the former was done the latter was merry peter was diligent cautius ooooh esta guapo osea esto basicamente os voy a hacer asi como una pa 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 para que lo podais ver todo porque esto al fin y a cabo esto se que han hecho una especie de corto en plan animado que se ve todo guapo que esta todo flama lo que pasa que como bien estais viendo aqui te viene relatado por si algun dia os apetece leerlo ooooh que guapo tio osea me molaria que sacase una pelicula en plan de pum en que linea me he quedado hoy pum como te quedas esta guapo eh que pasa mis panas bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars antes de comenzar queria dar las gracias a todo el mundo que esta utilizando el codigo de la tienda de super 3 ya sabéis que mas de 6.000 personas me estais apoyando asi que de verdad muchas gracias ya sabéis que para apoyarme a apoyar a un creador entrais a la tienda ya sea de Brawl Stars, de Clash Royale, de Clash of Clash del juego que sea ya sabéis que si me queréis apoyar pues mis panas, mis vibardos, mis pectorales, mis pechitos bueno como estamos viendo 11.199 copas y como estamos viendo tenemos un total de 25 cajas cosas para abrir en el Brawl Pass asi que ya directamente vamos a conseguir a Colette que sinceramente por fin lo tengo y solamente espera, espera, que me acabo de acordar ahora mismo un comentario no ahora tengo 37 y yo tengo 34 ahora tengo 37 y ultimamente tenemos ya a Colette ahí esta y vamos a seguir abriendo todo lo que viene a ser del Brawl Pass porque ya tenia como muchisimo acumulado vamos a ver que nos toca wow una mega caja por aqui me quedan dos borradores me hacen falta dos Brawlers mas y conseguimos lo que viene a ser todo bueno sinceramente mientras leveleemos a Colette yo me voy contentado de dormir eh vale un poco de nada a ver que mas tenemos esto por alla yiii ahora si que si vamos a empezar con las cajas Brawlers cajas grandes y las ultimas las mega cajas cajas Brawlers ni de santa broma me toca aqui como me toca aqui un Brawl me rapo el pelo ahora me da miedo abrir las cajas cajas Brawlers eh no os rayéis no ahora tengo miedo no es Brawlers no por favor no quiero asi que no quiero que me toque nada ya pasamos a cajas grandes big box total eh el ingles que tengo valeee en estas no en estas no 100% por aqui tenemos mas cajas grandes nada ni por asomo nos toca los Brawlers tío es que sinceramente me va ya pasamos creo que ya después de todo esto nos queda una dos incluso tres mega cajas quiere decir que esta muy bien osea ya que tenemos el Brawl Pass y si no lo habéis activado ayyyy el 6 lo que pasa es que nos ha dado mucho de oro tenemos mucho aaaaah 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 creo que nos tendría que dar como un pelín menos de oro para que nos tocase mas puntos de fuerza como no conma aaaah vamos vamos como no va ¡Vámonos! 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 ¡Ya tenemos otro Brable legendario! ¡Ya solamente nos queda la Buda de Sandy! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Estás dormido! Y todavía espérate que nos queda una megaalpeja. Esto podría ser el vídeo más epic y yo creo que lo dejaría por aquí el vídeo ¡Ah! ¡Ya era demasiado pedir porque ya con esto! Sinceramente estoy mega contento. Me voy a dormir y tenemos a Colette que la estamos ahí subiendo a todo trapo. Vamos a intentar levelearlo un poco más. Vamos a ver dónde estás. ¿Dónde estás? Te vamos a mejorar al 2, al 3, incluso al 4, incluso al 5. Y vamos a estrenarla porque lleva muchísimo tiempo ahí que la queremos. También es decir que también quería explicar. ¡Hola, chaval! Esto va a ser mega chungo. Vamos a ver qué pasa en el nivel 1, eh. ¡Sálvese quien pueda! ¡Y pueda ser quien salve! Vale, tenemos aquí a otra Colette llamada Deep Pool. Con ese nombre ya me expresas. ¿Dónde? Vamos a acercarnos bien. Vamos a acercarnos bien. La jugada, eh. Buena, 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 buena. Vale, la técnica de la serpiente. Me la acabo de inventar. Incluso le he patentado otra Colette por aquí. Dime que te vas a tirar la ulti. Ah, que te pillo el culo. Ostras, chaval, que me... ¡Ay! ¡Casi me cae! Vale, tenemos por aquí a Madelman. Digo Madelman, pero en realidad no es Madelman. Es... Positor Mentor, ¿no? ¿Verdad? Es que quita bastante, eh. Está complicado, tío. Menuda guerra de titanes, eh. Es que me queda muy poca vida, eh. No vamos a liarla. Vamos a sanarnos. ¡Fernando! ¡Fernando! ¡La doble, la doble! ¡Ay! ¡Lo revuelo el power-ups! ¡Oh! ¡Oh! Nosotros a lo nuestro vamos a darle por aquí una vuelta. Una, otra y... ¡Nos vamos ya de aquí! Tenemos a Franky por aquí. Colette por allá. Y... ¡Padre mía, Franky, que va chetadísimo! ¿Vas a pillar los power-ups esto? ¡Gubes! Escúchame, ¿te estás rayando mucho? ¡Te estás rayando mucho! ¡Te estás rayando mucho! ¡Te estás rayando mucho! ¡Te has puesto ahí! ¡Pum, pum, pum! ¡Me has retornado al suelo! ¡Calm, bro! Hay que vivir más tranquilo. Vamos a ver que no nos venga nadie porque ya estamos... Eh... Quedan tres sacs. Yo y dos más. Eh... Estás hechísimo. ¡Ah! 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 ¡Qué asunto malado! ¡Venía como muy directo contra mi pensión! ¡Buenardo! ¡Vamos, vamos! ¡Seguimos! ¡Vamos a ver! ¿Quién tenemos al lado? Tenemos... Es que todo el mundo lleva a Colette, tío. No sé por qué. No porque la acabo de desbloquear, ¿no? Por otra cosa. Vale, vamos a probarlo. La verdad, me está molando bastante este brawler. Lo que pasa... Que me queda... Aprender mucho para utilizarla. Vale, tenemos aquí a una, ¿eh? Vale, ese es nuestro. Oh, encima me lleva el sartenazo que me ha dado, tío. Que José Antonio va... José Antonio va en modo Jesus Christ. ¡Oh! Lo siento, José Antonio. Me ha dolido más a mí que a ti. ¡Ah! ¡Ah! ¡La rapidiña! ¡Patentadísima! Vale, eh... No nos queda mucho. Quedamos contra dos más. Me está molando mucho Colette, ¿eh? Tiene... Tiene ahí su mejunge. Lo que pasa es que la ulti, de verdad, como la tires en autodisparo, para donde sea sale, ¿sabes? Vamos a ver. ¡Ojo! ¡Lamborghini! Bueno, hombre, eh, crack. Lo que pasa es que Colette, tío, me falta como... Está guay, pero... ¿Sabes? Es como... Bueno, no, ¿sabes? Eh... Vamos a ver. Tenemos por aquí... ¡Ah, León! ¡León! Ahí está. Te ha llevado una de propina. ¡Vale! ¡Bro! ¡Pero esto que es! Vale, 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 vale. Sí que es cierto que... ¡Que, que, 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 que... ¡Pum! ¡Me ha pinchado! ¡Me ha desinflado como un globo! ¡Bro! Impresionante, porque es que además lo tengo, ¿no? ¡Yahoo! ¿Nos vamos ya directamente hacia el medio? Espérate, que tenemos aquí esto que está ausente. O sea... Ahí medio... ¡Espiel! ¡Espabila, eh! O sea, si nosotros nos hacemos así... ¡Ah! Es que estoy muertísimo. Espera, a ver. Por lo menos nos hemos llevado uno. Pero es que estaba muertísimo en el momento que he entrado por ahí. O sea, lo he hecho por los... ¡Ja, ja! ¿Sabes? ¿Para qué? Quiero destruirlo, tío. Es que, de verdad, con lo de las moneditas... Eh... Alberto. ¡Alberto! 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 ¡Oh! ¡Ostras! Se me ha dejado un poco el comercio. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Me he perdonado este... Vale, buena. Vale, estás... Ah, vale, quizás... Espérate, esa es buena. Si te vas para el otro lado, perdona que te diga, creo que te la vas a remerendar. ¡Re loco! ¡Hola, la doble! ¡Ah! ¡Mierda! Uy, con la ulti, tío, que no la tienes en auto. Vale. Gracias, porque me has dejado aquí... Uno, eh... Otro. Vale, la han matado, ¿no? A Rosa. Ha matado el aguilucho. ¡El aguilucho! Pillamos aquí dos pogures. En el momento que ya llevo tiempo, por favor, ya puedes correr, huir y pasarte. Demorarlo estás a Clash Royale de un salto. ¡Avance! ¡Mi agudo! ¡Oh, nivel 10! ¡Vámonos! 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 Todo duro. ¡Hardbull! Todo el mundo se va para el medio. A ver, yo obviamente con este proler no voy a ir al medio. Espera, ahí está. ¡Ay! ¡Me la ha robado! Espérate, espérate. ¡Jonasti! ¡Jonasti! Me la ha robado, ¿no? Pasa solo. Vale, tengo... ¡Hola, chavales! Espérate, que tengo aquí uno condido de Power Up, que te vuelves re loco. Vale, a ver, escúchame. No te rayes tampoco, que estamos aquí peleándonos. Nos estamos cogiendo todos. En paz. Yo cojo y me voy. Creo que nos hemos dejado. Efectivamente, por ahí, por aquí. Un Power Up. Un Power Cube. Vale, que vienen dos. ¡Vienen dos! ¡La guerra! ¡Atrás! Están enfadadísimos, eh. Están enfadadísimas. ¡Venid a mí! ¡Venid! ¡Venid! ¡Venga, eh! Tranquilo, eh. Mantenemos la calma. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Weid potatoes! Si no has merendado, ya te lo has comido. Tenemos nueve Power Cubes, que como la liamos es imposible. A ver, eh. Tenemos al hombre pingüino este. El hombre pingüino este. Le matamos. Vale, en el momento que me va a matar al pingüino, no me lo creo. Tengo que tirar la ulti, ¿en serio? Tengo que tirar la ulti para matar a dos pingüinos, tío. Eh, perdonad. Yo, de verdad, no quería hacer lo de los pingüinos. Buena, 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 buena. Voy en modo Jesucristo sin chancletas. ¡Dios! ¡Sí, sí! ¡Se me va! ¡Pum! Me he rayado la cabeza. ¿Qué? ¡Ya está! Quiere decir que si queréis ver más vídeos, revetadlo para sacarlo. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima. ¡isiones para minutos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!